Gracias. Iniciamos ya dentro de un minuto, por favor. Buenas noches, no el verdad que tal. No, 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 no. Buenas noches, muy bien, vamos a empezar ahí. Muy bien, ¿cómo estamos? A ver por allí. Bien, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches, bienvenidos a la clase de hoy de inglés. Gracias por su puntualidad. Sí, hoy día va a haber un juicis, sí, va a haber un juicis. Tengo aquí el programa ya abierto, solamente que está eligiendo entre cuál de todos va a haber, ya. Es por eso de que hoy la clase va a ser prácticamente más que nada práctica. O sea, adelantarles que no voy a dejar tarea, dependiendo de cuántos estén conectados, o sea, activos. La semana pasada trabajamos, me acuerdo que los climas, ¿verdad? Entonces, yo les indicaba, vamos a ver si dejamos tarea de acuerdo a su participación. Bien, entonces el día de hoy, ok, vamos a trabajar un juicis en clases. Y allí yo voy a ver quiénes son los que están en línea, ¿no? Porque yo sé que ustedes pueden estar con la cámara apagada, pero es diferente que cuando se participan, ¿no? A veces puedo dejar el celular allí puesto, pero sin escuchar la clase. Entonces, lo que yo busco es que ustedes estén conectados, escuchando la clase, ¿bien? Bien, entonces, les comento, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a continuar con el tema de la ropa. La semana pasada trabajamos lo que es los cuatro estaciones del año, ¿verdad? Winter, spring, autumn and summer, ¿verdad? Cuatro estaciones del año. Pero les dije de que muy aparte de las estaciones del año, el clima varía, ¿bien? O sea, podemos tener un clima nublado, tenemos un día caluroso, un día brillante, un día con bastante viento, ¿verdad? Entonces, ese vocabulario es el que vamos a aprender hoy, ¿sí? De los climas. Y les dije también que vamos a complementar con todo lo que habíamos trabajado, que era ropa, ¿verdad? ¿Qué ropa me pongo cuando hay mucho viento de repente? ¿Qué ropa me pongo cuando hace mucho calor? Cuando hay mucho brillo solar, ¿sí? Y vamos a cerrar con el quizis, ¿ok? Para dar chance a que los compañeros se puedan conectar para complementar lo aprendido, ¿correcto? Y ya luego de eso, de acuerdo a la participación y a la cantidad de alumnos que entre, porque acá ya son 18, 16 alumnos que están conectados. De los 16, espero que estén todos en el quizis, porque en fin, simplemente es una página web que se abre y ingresan de acuerdo al código. Ahora el quizis ya lo hemos trabajado en computación, ya sabemos cómo ingresar, sabemos lo que se hace, cómo se juega, etcétera. Entonces, todo parte de... ¿Bien? Excelente. Entonces, vamos a iniciar. La clase de hoy básicamente es práctica, ¿sí? Y un poquitín que vamos a trabajar en el cuaderno. A ver, a ver, voy a compartir mi paint. Aquí está. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con el vocabulario, ¿sí? Para poder comenzar un tema es necesario tener nuestro vocabulario, ¿sí? Para poder entender el contexto en el que nos vamos a situar. Sí, Nolberg, gracias por la pregunta. Hoy van a copiar, ¿sí? Van a copiar un poco de vocabulario, ¿ok? Ya que no voy a dejar tarea como ficha, sí voy a pedirles que copien en el cuaderno, ¿correcto? Bien, entonces, vamos a comenzar con el título. The weather es el título de hoy. ¿Qué significa the weather? The weather significa el clima, ¿correcto? Listo. No se olviden, por favor, de siempre adjuntar la fecha. Today is November. Where are November? No, tranquilos, miren, para que podamos, por acá me dicen que sacaron el Quisis. El Quisis no necesariamente tiene que ser una aplicación, el Quisis se puede ingresar únicamente desde el Google. No necesitan descargarse ninguna aplicación para ingresar al Quisis, todo se entra desde Google. Así que los que creen que se tienen que descargar algo, no es necesario que se descargue nada. Del mismo celular, ustedes entran al link que les voy a enviar y te redireccionan frente a la página web. Así que no hay ningún tema del espacio de memoria. Listo. En la parte inferior de aquí vamos a poner vocabulario. Los voy a explicar qué corresponde al vocabulario de este tema. A ver, cuando nosotros nos encontramos en verano, tenemos un día bastante soleado. ¿Sí? ¿Cómo digo soleado? A ver, si yo quiero expresar soleado, digo de la siguiente manera. Sunny. ¿Ok? Esto significa soleado. Recordemos que abrieron en inglés la summer. Bien, y sunny viene de sun, de sol, de soleado. Bien. Sol en inglés es sun. Bien. Entonces sunny viene de soleado. Muy bien. Continuamos. ¿Qué otro tipo de clima tenemos? Más que nada en el Perú. Recuerden que el Perú es una diversidad de climas, ¿no? Muy bien. Tenemos también, a ver, cuando corre mucho viento. No está, ahí va demasiado viento. Está ventoso. Entonces, cuando hay mucho viento, expresamos windy. ¿Ok? De vientos. O con viento, podemos decir. Pero windy, ¿de qué viene? ¿De qué palabra viene? Viene de viento. Viento en inglés, para que lo sepan, se expresa wind. So sorry. Wind. Wind es viento en inglés. Es windy. Viene de vientos. Muy bien. Aparte de vientos, ¿ok? ¿Qué tenemos? Tenemos de repente hot, ¿no? So I'm hot. Estoy caliente. Estoy ardiendo. Pero cuando dice estoy caliente, estoy ardiendo en el tema de climas, se refiere de repente, pues, a que hace demasiado calor, ¿no? Ya es, es como el hacer, exacto, ¿no? Es como estar en la selva. En la selva hace mucho más calor que acá en la costa. A pesar que acá sintamos que nos estamos horneando, ¿no? Porque a veces en verano nos sentimos, ah, ya no podemos. ¿No? Pero en la selva es mucho más fuerte. Incluso creo que en toda la época del año, ¿no? Se siente bastante el calor. Todos están hot en la selva. Sí. Todos están calientes en la selva. Por eso siempre dicen que los de la selva son personas de sangre hirviendo. ¿Bien? Caliente. Listo. Muy bien, ¿no? Estoy caliente. Ahora, hot sabemos que se puede usar para diferentes expresiones, ¿no? Para una comida, por ejemplo. Mi comida está muy caliente, ¿no? La hot. Se viene a buscar y la... ¿Qué quieres asustar? Al medio. Buenas. Buenas noches. Por favor, con la iglesia que apagamos los micros porque estamos en clase. Gracias. Por acá dice, sí, me consta. La semana pasada he estado por Tarapoto. Uy, Tarapoto. Dios, permita. Estoy esperando poder ir en febrero a Tarapoto. Ya tengo mi pasaje comprado. Me falta el permiso. No más. Bueno, continuamos. Vamos ahora. A ver, ¿qué más tenemos? Miren, lamentablemente aquí en la ciudad de Lima no podemos ver. Yo les juro que nunca he visto nieve. Bien, pero sí conozco y sé que he visto en varias ciudades la nieve, ¿no? Creo que hace poco en qué parte vi que había este granizo. Pero sabemos que el granizo no es igual que la nieve, pero la nieve se ve más que nada también en Estados Unidos, ¿no? ¿Dónde nieva? ¿Cómo digo entonces? Ah, en el MIS tiene. Ah, bueno, si no he ido ni al MIS todavía, ¿no? En el Pastor Uri también se dice, ¿no? Muy bien. A eso se refiere nevado, ¿no? Nevado, con nieve. Correcto. A un lugar que tiene nieve. Excelente. Más. Más tenemos. A ver, por aquí tenemos warm. ¿Ok? Son niveles de intensidad de calor. En este caso hot es caliente. Warm, vienes en... Buenos días, MIS. Bueno, no, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Les comento a los que están ingresando que estamos copiando, que eso es para el cuaderno, ¿sí? Por si tienen alguna consulta, ya le pueden tomar el screen después o copiarlo junto conmigo. Bueno, warm en sí significa tibio, ¿no? Es como, por ejemplo, hot es lo más caliente. Luego de hot, un poquito más abajito de hot, es warm. Es como que nosotros estuviéramos en warm, ¿no? Meos tibios ahí, entre tibio y caliente ya. Bien, entonces... Bien, entonces nosotros ya tenemos sunny, soleado. Windy, vientoso. Hot, caliente. Snowy, nevado. Warm, tibio. ¿Qué más? What more? Cloudy. ¿Ok? Cloudy. Miren la parte de abajo de mi ordenador. ¿Qué dice ahí abajo? En el clima, en español. ¿Qué está diciéndoles allí? ¿No? Muy nublado. Viene de nublado. Cloudy viene de nublado, ¿ok? Nublado. ¿Por qué? Porque nube en inglés, nube en inglés es cloud. Nube. ¿Ok? Y cloudy, pues sería nublado. ¿Ok? Creo que hay una aplicación. Guardar un espacio en la nube. Creo que es este iCloud, ¿no? Viene de ahí, pues, ¿no? Pasión en la nube. Muy bien. Next. What more? Oh, rainy, ¿no? Rainy. A ver. ¿Qué creen que pueda significar? Tiene que ver con lluvia. ¿Qué creen que pueda significar rainy? What is for you, rainy, ¿no? Cuando hay mucha lluvia, ¿qué pasa? ¿Cómo se le dice el clima? Lluvioso. A ver, por chat. Excellent. Nulbert, ¿no? Lluvioso. Very good. Next. We have foggy. Foggy. Yo cuando, la primera vez que vi el significado de esto, dije, ah, es una ranita, porque me conocía las ranitas foggys. Muy bien, pero es fog, es diferente. Muy bien. ¿Qué será foggy? ¿Qué será foggy? Ranita, no. No es ranita. ¿Qué será foggy? A ver, vamos, vamos. Recuerden que ustedes también tienen ahí su nubloso. Excelente, Michael, Michelle, Michael, muy bien. Muy bien, excelente. Muy bien, tiene que ver con la niebla, ¿no? Con niebla. Nebla, nublado. Bien, nublado sería lo más correcto. Nublado. Uy, está nublado, está foggy, ¿ok? Sí, a veces el foggy parece que fuera ranita, ¿no? Muy bien. Continue. Neblina. Excelente. Nolbert. José. Michael. Michelle. Verás, sí. Fog es ranita, exacto. Muy bien, rana. Cold. Ok, I'm cold. Hay dos nublados. Cold. ¿Qué será cold? ¿Qué será cold? A ver. Vamos. Y uno más tenemos por aquí. Por aquí no me estaréis salteando uno, ¿no? Allá no. Oh, oh, no. Se movió. Oh, por Dios. Se movió todo. Ya, bueno. Nos quedará rehacer otra vez. Se nos movió. Se fue. Sí, sí, sí. Ay, 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 chispas. Odio cuando me pasa esto. A ver. Habíamos puesto de... Vamos a ponerle de nuevo. Por ahí le va a entrar la mano. A ver, a ver. Vamos a ponerle de nuevo rapidito, ¿ya? Teníamos... Windy. Bien. Teníamos... Memoria Snowy. Buenas noches. Buenas noches. Teníamos... Hot. Muy bien. Teníamos... Warm. Oh, warm. Muy bien. Teníamos... Warm. Cloudy. Muy bien. Teníamos... Rainy. Foggy. ¿No? Rainy. Rainy. Muy bien. Foggy. Excellent. Listo. Ya estábamos entrando al último casi, ¿no? Foggy. Cold. Nos faltaba Cold. Y Stormy, ¿no? Listo. Ya está. Entonces, Windy era... Vientoso. Snowy era... Nevado, ¿no? Con nieve. Hot era... Caliente. Warm. Era... Ivio. Claude. Claude era... Nublado. Sí. Bien. Claude era nublado. Foggy. Rainy era... Lluvioso. Vamos. Foggy era... Este... Neblina, ¿no? Tenía que ver con la neblina. Ya. Vamos a ponerle con neblina. Nublado. Listo. Vamos. Cold. Era... Cold. Era frío. ¿Sí? Y Stormy era, pues, con tormenta. Sí. Tormentoso. Vamos a decir tormentoso. Vamos a decir con tormenta. ¿Ok? Hay un clima torrencial. Tormentoso. ¿Correcto? Ay, Carlos, lo siento. Oh, chispas. Gracias, gracias. No, pero ya lo reescribí, ya lo reescribí, ya lo reescribí. Ok. Todo está reescrito para los que... Para los que... A los que se les fue. Para que no me olvide de nada. Listo. Muy bien. Por si no me he olvidado algo por aquí. Ok. Sunny. Muy bien. Sunny. Windy. Snowy. Hot. Warm. Cloudy. Rainy. Foggy. Cold. Unstormy. Ok. That's correct. Ahí tenemos todo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el vocabulario que vamos a trabajar hoy. ¿Sí? El clima. Muy aparte de las estaciones del año, nosotros tenemos diferentes climas. Y es más, existen muchos microclimas más en el Perú, ¿no? Es más, por acá, por la zona de Vía de El Salvador, por una parte baja, hay un microclima. Y es como que todo el Vía de El Salvador está como que soleado y ahí está haciendo frío. Es bastante extraño el Perú. El Perú se caracteriza mucho por sus climas. Y bueno, y eso es lo bonito, pues, ¿no? Cuando quieres frío, te vas a la sierra. Cuando quieres calor, te vas de repente a la selva. O cuando quieres algo así a medias, te quedas mínima, ¿no? Entonces, we have sunny, windy, snowy, hot, warm, cloudy, rainy, foggy, cold, and stormy. ¿Bien? Son los climas. Creo que si es que mal no recuerdo, stormy es el nombre de una de las hijas de las Kardashian, creo. Cuando quieras estar hot, te vas a tarapote. Pues, excelente. Miren, y el vocabulario no es tan complicado. Son pocas palabras, ¿correcto? Ahora, recordemos que la semana pasada hemos trabajado prendas de vestir. ¿Bien? Ahora, ¿qué me pondría, for example? What I put, I'm wearing short. If I'm wearing short, si estoy usando shorts, and a t-shirt, o sea, un short y un polo, ¿ok? And sandals y sandalias. Short, t-shirt, and sandals, polo, short y sandalias. ¿En qué clima me encontraría? Claro, caliente. ¿En qué clima me encontraría? En hot, ¿no? Maybe hot, and could be also, claro, muy bien a todos los que están participando. Y también puede ser warm, ¿verdad? Tibio. Pero, if I have globes, ¿no? ¿Qué son globes? Guantes, and a scarf, una chalina, and a hat, ¿no? Or a hat, a lot more, maybe a sweater, boots, o sea, botas, un suéter, guantes, una chalina, un gorrito. ¿En qué clima me encontraría? Ajá, ¿quién ha hecho verano? Muy bien, invierno, muy bien, Canadá. Muy bien, pero el de los de aquí, ¿en qué clima me encontraría? Claro, verano, summer, pero claro, en algo cold, ¿verdad? Cold, frío. Muy bien, maybe cloudy, algo nublado, ¿bien? Correct, correct. Entonces, it's important to try to identify the weather and the station, the forest station. We have forest station and more than one weather, ¿ok? Tenemos cuatro estaciones y más de un clima. Tenemos diferentes climas, pero estos son los básicos. Muy bien, Albert, it's cold, ¿ok? Excellent. Ahora, para finalizar la parte teórica con práctica, nos vamos a ir con, nos vamos a ir con esta parte, por favor, ¿ok? De los climas, ¿sí? Y vamos a unir rapidín. Sí, es cold. This is correct. For example, sunny. ¿Qué será sunny? ¿Con qué imagen lo relacionarían? Sunny. In winter I drink hot chocolate. Very good. ¿Con qué imagen sería sunny? Si sabemos que sunny es soleado. Con el sol. Ajá, con un sol. Con una lucha. Muy bien. Windy. Si me habla de viento. Windy. ¿Con qué imagen ustedes lo relacionarían? ¿Con qué imagen de las que están aquí? Con las nubes. Muy bien. Como windy tiene que ver con el viento, no relaciono con esta imagen que está soplando algo, ¿no? Snowy tiene que ver con la nieve. Sí, excellent. Con la nieve. Y creo que la única imagen que nos muestra nieve es esta, ¿verdad? Está botando pequeñas bolas de nieve. Bien. Next. Aquí tengo hot, que está caliente, ¿no? Está ardiendo. Hot. Aquí está el fueguito, ¿ven? El fueguito. Hot. Con la llama. Excellent. La llama que te llama. Warm. Warm. Es que algo está, pues, ¿no? Se mantiene ahí. Está medio tibio, ¿sí? A ver, a ver. Aunque puede ser esta también, ¿no? Hot. Porque se ve que esta, pues, que ya no puede más, ¿no? Podría también ser esta hot. ¿Qué opinan ustedes? Con un sol y nubes, me dicen por acá. Ok. Bien. Vamos a dejarlo al final. Cloudy. Creo que pueden ser las nubes, porque me habla de nublado. Rainy. Rainy es esto, porque es lluvioso, con lluvia. Bien. Foggy. ¿Qué era Foggy? ¿Qué era Foggy? La neblina, ¿no? Con la neblina era Foggy. Bien. Foggy también podría haber sido esto. Vamos a darle Cloudy a esto también. Y Foggy, vamos a darle esto por la neblina. Cold, ¿qué hace frío? Y Stormy, ¿qué es la tormenta? Bien. Entonces, miren. Aquí puede ser, de repente, Warm. Puede ser esto. Como que también Hot pudo haber sido esto. ¿Ok? Porque saben que Hot es muy caliente, ¿no? Pero las imágenes no son tan precisas. Muy bien. A ver. Entonces, para ya acabar la clase, para que no nos gane el tiempo, vamos a irnos al Quisis. Yo ahora estoy Hot. Está haciendo calor, seguro, por la casa de Norbert. A ver, a ver, a ver. Weather. And the seasons. Por aquí. Sunny, snowy. Muy bien. Aquí tengo, por favor, el Quisis. Yo les voy a enviar, este, les voy a enviar el link, primeramente, para que se unan, ¿sí? Se unen, por favor. A ver, a ver, a ver. Listo. A ver. Chin, chin, ya está. Los primeros se llevan puntos extras. Ya vamos a ver quiénes son los primeros. Ingresen al link, por favor. Todos. Yo espero ver aquí, mínimo, 21 alumnos. Porque son 21, conmigo 22. Ingresen al link. Les voy a enviar el código para que se conecten. Está bien fácil, su Quisis, ¿sí? Este es el código que deben poner. Les van a pedir un código. Ahí está, lo voy a poner en el chat. ¿Ok? O si desean, lo pueden ver también en pantalla. Ahí está el código que deben poner. 153, 610. ¿Sí? 153, 610. Está Jesús, muy bien. 153, 610. Ese es el código. Mirlo, muy bien. Moisés. Vamos. Excelente. Yo tengo 4 de 22, de 21. Muy bien. 5. Excelente. 4 FPS. Listo. Vamos. Tengo 9. Me faltan aproximadamente 11, 12 alumnos. Ya está. Muy bien, Thalía. A ver, yo voy a dar un minuto más. Con los que estén, inicio. Si su celular está lento, me avisan. Voy a dar un minuto más. Los que no ingresan y no me avisan, yo voy a suponer que no están en mi clase. ¿Sí? Si tienen alguna dificultad, me avisan. Listo. Tengo 12. Me faltan 10. Llega a 7 y media y comienzo. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer una cosa para enviar como tarea. ¿Correcto? Vamos a hacer una cosa. Ay, no. Si les pongo... No, no, no. No me envío tarea. Mejor no. Ya. Listo. 30 segundos. Vamos. 20. Ya. Listo. Yo ahorita voy a ver quiénes son los que me faltan mientras voy iniciando el juego. ¿Sí? 10 segundos más. Por aquí, por aquí. Ya está. Listo. Iniciamos entonces. Entonces, es sobre el tema de hoy. El cuisis es sobre el tema de hoy, justo el vocabulario que hemos trabajado ahora. ¿Sí? Muy bien. Vamos a iniciar. Por favor, atentos a su pantalla, a la de ustedes. Voy a dejar de compartir. Iniciamos. Ya. 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 ¿Eh? Gracias. 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 ay jesús vamos a dar solamente 30 segundos más 30 segundos más vamos a ver Mirlo, ¿qué pasó? ¿se salió Mirlo? todavía no hay nadie que pueda sacar a Jesús su primer puesto tranquila Mayumi yo no estoy evaluando quiero ver nada más quienes están en mi clase tú dale con todo menos miedo aunque ya va a acabar el cuisis ya ni podrán, dice Jesús ya está, 10 segundos vamos, y los cierren 10 segundos hasta donde lleguen chicos, no tengan miedo de jugar yo no estoy calificando aquí solamente quiero ver por ejemplo, yo en estos juegos me doy cuenta quién necesita más apoyo ¿ok? a quién tengo que apoyar o qué temas tengo que reforzar para eso me sirven a mí estos juegos yo de verdad detesto mucho la competencia de verdad soy de las personas de que no porque también cuando a veces participo yo suelo ser muy lenta para responder algunas cosas y pues lo que yo busco es más que nada que ustedes aprendan así no voy a calificar quién acaba último yo voy a jalar jamás eso tampoco es ético y no es no es parte de un docente ¿no? no sería ético en la docencia uno tiene que tener bastantes principios para evaluar uno evalúa en clase ¡ay Jesús! ya, ahí voy vamos a cerrar cinco, cuatro, tres, dos, uno vamos fin a ver ¿cómo quedaron? primer puesto Jesús se sobró todavía Jesús ¿ah? Michelle bueno, lo voy a decir Michael ¿no? segundo puesto y tercer puesto Yosin creo que fue muy bien Yosin o Yosin Chávez excelente bien chicos bien yo creo que miro si se le fue la señal supongo porque si yo voy a ingresar los demás muy bien qué bueno que hayan participado ya reconocí quiénes son los cuatro que no han participado los que están o los cinco ya tengo los nombres hay mujeres y varones también entre esos pero bien gracias por participar yo de aquí voy a sacar todos sus nombres y les voy a considerar a todos a todos puntos extras en participación los puntos extras son de tres de uno a tres puntos ¿ok? pero todos van a recibir puntaje no va a haber nadie que se quede con cero muy bien entonces eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la clase que se hayan divertido que hayan aprendido todo lo que es para copiar de hoy lo voy a enviar saben que por classroom ok no me voy a olvidar de nada entonces ¿estamos claros con la clase de hoy? ¿sí? no llevan tarea tampoco muy bien gracias Yosin no llevan tarea ¿no hay tarea profe? no, no hay tarea no os preocupéis son libres hoy día cuídense mucho nos vemos el día lunes que tengan un buen fin de semana adiós adiós nos vemos jóvenes buenas noches buenas noches esta vez se voy a cerrar cuídense bye bye bye